Música Si así no lo hicieren, que el pueblo se los demande. Muchas gracias, muchas felicidades. Música Con el objetivo de fungir un enlace entre los ciudadanos y la administración municipal, alrededor de 130 delegados municipales de Ixviquilpan rindieron protesta bajo la presencia del alcalde Cipriano Chárez Pedraza. En el evento que se celebró en la unidad deportiva del municipio, Chárez Pedraza señaló que al haber gente tan comprometida con su comunidad, se fortalece la capacidad de gestión ciudadana. El edil aseveró que la idea de su gobierno es recobrar la confianza ciudadana, misma que se gana haciendo las cosas bien y de manera transparente. El municipio mencionó que lo principal es contar con un centenar de delegados que se conviertan en ojos y oídos de los ciudadanos y que coadyuven al crecimiento del municipio. En el evento, el alcalde estuvo acompañado por funcionarios de la presidencia municipal.